¡Extra! ¡Extra! ¿Cómo le va, caballero? ¡Vas a pagar la que debes! ¡Extra! El viernes 7 de julio, a las 21 a 30 horas, hacemos el avant-premier de Don Padrillo II. Además de la función de avant-premier que se hace el 7 de julio, tenemos dos funciones el día sábado, a las 21 y a las 23 horas, y otra funcione el día domingo a las 21 horas. La entrada es muy semejante a la entrada de cine que hay normalmente, tenemos entradas de 100 pesos y entradas de 120 pesos, en el avant-premier son un poquitito más caras. Entre hoy mismo y la última proyección, vamos a estar haciendo actividades para divertirnos con la gente. La idea de vuelta es que todo el mundo participe y se siga divirtiendo con nosotros. Por supuesto, todo el dinero que recaudemos con estas funciones es para las obras de Rotary Club, para los que me acompañan, Carlos, que les va a contar bien cuáles son las obras y qué actividades estamos pudiendo hacer desde Rotary. Y bueno, les voy a contar que justamente todo lo recaudado, como decía Rodolfo, de lo que produzca la película va a ser destinada a obras de caridad. Que bueno, nosotros como somos miembros del Rotary Club San Rafael, todas las obras que está llegando el club, como se hizo con Aninconi el año pasado, fueron financiadas por el producido de la película. Lo que decía Rodolfo, y por eso hace hincapié, para que la gente pueda entender la segunda película, que es más San Rafaelina que la primera, debe tratar de ver la primera. Porque hay un correlato no solo de los personajes, sino de cómo han venido sucediendo las cosas. Dejó de pertenecer este proyecto a los que en alguna vez tuvieron la idea para ser parte de todos. Y si a su vez usamos todo lo producido para ayudar a la gente, está fantástico porque se cierra el circuito. Así que, lo que sí nos prometemos, como hicimos el año pasado, prometemos públicamente que una vez terminado todo el ciclo de presentaciones, se hace una rendición de las cuentas, que bueno, el año pasado se le hizo justamente al periodismo, como para que vean que todo lo que se usa y se potencia, se usa en las obras de caridad. Y bueno, los esperamos. Recuerden, viernes 7 la va a un premier. Desgraciadamente, hay una capacidad máxima del cine-teatro y ya casi está lleno para ese. Pero pueden ir, aunque vayan después de sábado o domingo a ver las funciones, pueden ir a divertirse con lo que va a pasar en la entrada. El protagonista principal sos vos.